Desde Ingenio, Gran Canaria, dedico este poema a todos los palmeros. 19 de septiembre siempre serás recordado. Este domingo a las 3 el volcán ha reventado. Isla verde, isla bonita, tu imagen causa dolor. Por donde pasa la lava, ya no queda ni una flor. Las casillas sepultadas, las fincas y las labranzas, solo han podido llevarse sus cosas más necesarias. Todo se lleva a su paso con sus infernales llamas. ¡Qué tristeza contemplarte, isla verde de La Palma! Nada podemos hacer contra la naturaleza. Siempre llevará La Palma su esplendor y su belleza. Sabemos cuándo empezó, pero no cuándo se acaba. Ni el dolor de estas personas que se han quedado sin nada. Sigue avanzando el dragón y sigue arrojando lava con ese estruendo horroroso que es un puñal en el alma. Dios mío, que acabe ya este terror, que su imagen horroriza. Que todo sea como antes en La Palma, isla bonita.